Los últimos meses en la serie de precios de técnicas reunidas han sido muy buenos. Desde mediados del mes de enero el valor se ha revalorizado cerca de un 25%, lo que le ha permitido superar holgadamente la media de 200 sesiones, conjuntamente con la directriz bajista proyectada desde los máximos del pasado año. A corto plazo, no obstante, esperamos un alto en el camino que nos haga pensar en la formación de un throwback a los 38 euros. En estos precios se encuentra la media de 200 sesiones, niveles en donde no descartamos volver a ver la vuelta de las compras y en donde podríamos plantearnos tranquilamente una toma de posiciones. Los buenos niveles de acumulación no hacen más que reforzar la fortaleza actual de las compras, que si nada se tuerce no descartamos que puedan extenderse hasta las inmediaciones de los 45 euros, máximos de 2014.